Loli Molina es una excelente guitarrista, compositora y cantante. Está viviendo en este momento en México, pero por suerte viajó a la Argentina y aquí la tenemos en nuestras medianoches con su canción Fantasma. Escuchen el disco completo de ella, que es precioso realmente. Nivel de sutileza y musicalidad altísimo. Hoy, Loli Molina. Sentí que estaba ahí Medir la distancia Lo maté Tantas veces Como pude Por ir Tantas veces Como quise No éramos Nada Solo parte el aire Dulce y oscuro Príncipe mío Su fantasma es delicado Tiene frío y habla solo Es perfecto Incomplicado Su belleza Transparente El cumpleaños Sentí que está en mí Conté hasta diez meses de adecir No éramos nada Solo parte del aire Dulce y oscuro Príncipe mío Sin fantasmas Dedicado Tiene frío Y habla solo Es perfecto Y complicado En su belleza Transparente Tan perfecto Y complicado En su belleza Transparente En su belleza 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 En su belleza